Hola que tal mis queridos amigos, amantes al falco abenado, así celebrosa Rafael Santos Díaz Acosta, sus 44 años de edad, al lado de su hermano Rafael María Díaz y de su acordeonero Editó nena, autonomia, sugelado, edición de un nuevo mal mar, y cirino, edición de un nuevo mal mar сердito, ven Italiano, el paso oralена, antes de sutilizar piezas de antes de cantar Ib ¡Vamos a dar como pausa! ¡Vamos a dar como pausa!